Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade Warband pero con el mod de España 1200 y bueno, vamos a seguir un poco a ver si podemos reclutar a alguien bueno, ya estamos ya a tope, pero bueno, intentar hacer algo de dinerito, empezar a ganar un poco de misiones así que bueno, vamos a ir a Avila a ver si encontramos a nuestro mariscal de campo, que es lo más importante unirnos a las batallas, unirnos al jaleillo, yo creo que es lo que nos más nos gusta, ¿no? meternos al jaleillo, meternos a las batallas, no sé quién está ahí, eso debe ser igual algún aspirante a trono entonces como que me da por saco, de barro conde de campaña, paso de ti, totalmente, paso totalmente de ti vale, patrullando alrededor de Avila, no me acuerdo ahora, si es que como juego de un momento a otro ya luego no me acuerdo de lo que tengo, dejo de tener, voy a ver por supuesto vale, renta muñeco, tenemos muñeco de nuestra población me gustaría ayudarles, voy a ver si puedo hacer alguna misión a ver si quieren que les haga alguna misión para subir un poco de respeto con ellos y así ¡Uh! golfines, espérate, espérate, antes de hacer misiones aquí son muchos, 55 y 53, pero les vamos a dar caña, les vamos a dar caña 73 contra 108, yo creo que lo podemos tener bastante easy estos van un poco, no utilizan ningún tipo de estrategia, así que vamos a intentar nosotros usarlas y usar la estrategia, no coger ir a lo loco vale, vamos a dejar ahí mis arqueros, mi infantería por aquí y caballería quiero que me sigan, vale, y vamos a ver donde tenemos al enemigo lo tenemos por ahí, vienen totalmente corriendo con su caballería totalmente en carga, o sea, vienen totalmente cargando mirad que frente acaban de hacer, súper grande me parece a mí que las flechas me van a ser poco útil así que vamos a intentar frenarlos un poco para que no lleguen a mi infantería vale, y así ya, pues coger y así por lo menos retrasarles un poco darles un poco de jarabe reventarles todo lo que podamos, por lo menos los caballos también para que así ya con mi infantería ya los reventemos, es más, voy a mandar a mi infantería que cargue ya que tenemos ya a su caballería totalmente ya descolocada pues ya por lo menos los vamos reventando eso sí, mi caballería va a necesitar que se mueva un poco porque si no los van a reventar eso sí, estoy yo aquí con el cuchillo jamonero reventando al personal y nos está yendo, bueno, mediante bien vale, vamos a ir reventando poco a poco me parece que nos vamos a echar un poquillo atrás ahora vale, me estoy quitando todos los caballos vale, vamos a echarnos atrás vamos a echarnos atrás la infantería la voy a poner aquí vale, arquería que no sé si tengo alguno y seguirme, vamos a reajuntarnos otra vez vale, quieto eh, eh, eh me has golpeado así sin venir a cuento, eh me has golpeado así sin... ese tío estaba ahí totalmente loco vale, ala, me has venido ahí ahí y caballo también reventado vale, perfecto, vamos a aguantar con nuestra... con nuestra infantería un poco y yo... ahí está, reventa el caballo ahí está, vámonos, vámonos, vámonos chicos, vámonos mierda le he soltado ahí totalmente el jarabe al aire jarabe al aire no nos gusta vale, veo que están ya muchos tirados así que voy a coger y tirar con mi infantería porque ya están totalmente, pues, muchos jinetes están en el suelo y sé que los podemos reventar si cogemos y nos metemos ahí un poquillo en el jarabe, vamos ahí perfecto, tomar pomada de la buena tomar jarabito ahí está, muy bien, muy bien dale, 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 dale dale ahí, dale moreno vale, ya está huyendo ya el enemigo de forma totalmente deshonrosa uh, vienen más, vienen más vienen más quietos, quietos, quietos atrás, 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 atrás vámonos atrás, vámonos atrás que no me acordaba que ellos eran cientos no sé cuantos uff, somos nosotros solo 37 me parece a mí que nos va a tocar aguantar como podamos un poco el envite porque no me acordaba que ellos eran más del doble de gente pero no pasa nada aquí están los demonios repartiendo jarabe a todo el que quiera lo tengo de todos los sabores lo tengo hoy en oferta no lo tengo en oferta hoy lo regalo hoy regalo el jarabe vamos ahí vamos ahí dándole muerte queremos solo muerte aquí eh solo queremos muerte vamos ahí vamos dándoles vamos dándoles vamos dándoles vamos aguantando vamos aguantando sí señor vamos ahí joder sí señor qué bien están jugando mis chavales qué bien lo están haciendo mis chavales venga ahí arquería ahora me han salido me han salido refuerzos ahora de arquería ahora mismo o sea es lo malo de este de este juego no es como en el warband que en el en el banner lord porque te salen más tropas y aquí te salen muy pocas y lo que no es normal es que me han puesto muchísima infantería o sea casi toda la infantería y nada de arquería que yo creo la arquería para mí es bastante clave para mí es de lo más clave que hay en el juego para por lo menos este tipo de tropas de infantería pues irlas reventando un poco y ir aguantándolas vale vamos bien perfecto vamos reventando los caballitos a mí me revienta también el caballo vamos a intentar aguantar todo lo que podamos vamos ahí me pegan bastantes leches vamos ahí a aquellos caballito vea dame tú vale ahora te doy yo dame tú vale ahora echa para atrás el buidimonio toma tajazo vamos ahí venga vamos 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 ahí en toda la chepa en toda la chepa te acaba de caer esa flecha uy voy a mi madre menuda colegio educativa me acaban de dar la gente está aprendiendo las valoraciones y grandes talentos de la colegio educativa y ya también lo están imitando eso no puede ser el copyright lo tengo yo ese se ha quedado no ha huido ha huido de la batalla totalmente a ver que estamos vale vale perfecto venga infantería ponerlos otra vez en posición que os habéis descolocado totalmente y nosotros vamos a intentar darle a E con nuestras ahí mira 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 corre como naruto y todo en todo el en todo en todo el hombro bueno en el hombro no sé dónde bueno le hemos dado en alguna parte del cuerpo y lo hemos reventado bien hemos perdido bastantes unidades 19 vale pero yo los hemos reventado musicote ole y bien de prisioneros chaval bien de prisioneros vale venga a subir gente de tropa venga de nivel vámonos ahí vámonos ahí musicote medieval que nos alegra el corazón oh 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 mira míralo 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 nos ha venido bien mira que pila de niveles que pila de gente ha subido de nivel brutal brutalísimo oh tenemos caballitos ah que me han matado a mí serán demonios bueno pues tenemos ese corvado pero bueno es lo que hay vamos a coger la la rapiña paupérrima me han matado me han matado el caballo me han matado el caballo pero de dónde vais vosotros demonios bueno vamos aquí y vamos a coger vamos a ir al mercado vender la rapiña paupérrima si tienen estos un poco de dinero que bueno veo que parece que algo algo de dinero tienen así que se lo vendemos perfecto vamos a ir a la taberna tiqui 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 a ver si tenemos algún comisionista de sargento de santiago a ver si lo vamos a contratar vale una ciudadana de escala de rante vale digo a ver si hay algún comisionista de rescate o alguna cosa por aquí pero veo que nada pues nada vamos a salir perfecto y vamos a necesitar reclutar algo vamos a empezar a reclutar que hemos perdido ahí pues oye unas tropas la tregua entre el reino de castillo imperio almohade ha expirado sabéis lo que significa eso no sabéis que significa eso guerra otra vez que el imperio almohade en breves momentos vale aquí menos dos porque les hemos asaltado cosas que no deberíamos de hacer pero es que cuando estamos fastidiados de pasta es lo que solemos hacer reclutamos más caballería es lo que nos va a hacer falta como vamos sesenta y tantos bueno no está mal vamos ahí vamos subiendo a gente de nivel esto es very 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 important vamos a ver si podemos pillar algo más de caballería por aquí vamos ahí más caballería cuesta más pasta pero ya sabéis que nos vienen bien también setenta y tres nos faltan tres tíos más a ver si pillamos tres de aquí y ya lo hacemos ya ni qué lado ya tenemos buena diez solo bueno a ver si en Salamanca alguna algún miliciano de aquí viene por aquí quiere venirse Alfonso desea informar o si se reunirá en banquete en Frechilla vale vamos a ver si mira milicianos ahí está ya los tenemos todos vamos a ver si podemos vender a nuestros a nuestro bueno vender darle Juana perfecto caballero renegado nada Frechilla 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 está ahí vale venga vámonos a la reunión vamos a intentar subir algo de nivel con ellos en este en este juego no voy a intentar no sé si se podrá hacer supongo que sí hacer mi dependencia yo creo que no que aquí yo lo que más me interesa ahora es es hacer un poco pues seguir como la historia de España no por ser un rey un vamos un señor intentar conquistar lo máximo posible porque aquí yo creo que es bastante imposible o sea si podéis tener vuestro propio reino evidentemente lo que pasa que el imperio almohade os reventarán en lo que viene siendo breves momentos aquí quien hay ni nadie o sea hay una reunión aquí no viene ni Perry o sea yo quería que viniera aquí gente y al final hemos sido hemos sido engañados señoras y señores y demás demonios y entes demoníacos y nos han reventado aquí no nos han querido dar nada voy a mirar voy a mirar a ver el inventario tenemos algo de comida no ha venido ni Perry tío al banquete o sea están todo el día de banquete pero no vienen o sea hemos sido engañados no viene ninguno así que me da igual vamos a coger y no sé y nos necesitamos comprar algo de comida por lo menos y dice os envía tal una campaña militar vale perfecto vale esto si ya me interesa un poquillo más informes perdón informes no misiones donde está este tío ha pedido que reportéis esta misión en un momento asignada estaba en Carrion 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 sabéis la de que o sea lo tenía aquí sabía que era por aquí y que lo tenía enfrente y no me había dado cuenta pues ahí está Carrion la antadilla o sea es que estaba al lado tío pero no no me he dado cuenta no me he dado cuenta mira además estábamos más o menos cerca a ver si está aquí el tío este quieto 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 que están bajando que están bajando que están bajando eh tú que quería seguir a ese bueno suerte que tenemos lo del rastreo y les podemos seguir seguir por sus huellas ahora de noche pues va a ser más chungo buah ahora de veras ah les hemos perdido el rastro totalmente vale parece que han ido por aquí espérate que han ido por aquí vale vamos por acá ahí está vale venga ahí está está este vamos a reunirnos nos reunimos aquí se ve todos en Ávila hola que hace estoy aquí tengo una compañía de buenos soldados perfecto subimos ahí nuestra reputación con él pero mira que le tenía Carrion ahí al lado y me he quedado ahí un poco ahí bueno vamos a ver cosas que pasan es muy pronto por la mañana estoy grabando muy pronto por la mañana yo creo que todavía se me ha quedado pegada alguna legaña vale vamos a ir vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Más pobre que la rata soy! Más pobre que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Asedio! 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 ¡Bien! Vámonos, nos unimos al próximo asalto. Vamos a saltar Tudela. Vamos a ver si se lo quitamos. Y... ¡Oh! ¡Pedazo River! ¡Pedazo River! Este sí que es una liada. Aquí, mira, mira, mira. Porque, ¿no veis? De mientras, te está cayendo una de jarabe de acero que está flipando en colorines. Y tú tienes que atravesar el río por este lado y asaltar todo por el... por el otro sitio. Y de mientras, pues, te van saltando. ¡Míralo! Te van soltando jarabe de acero in the night. Y, pues, te pueden reventar un poco. Mira, ahí nuestros arqueros también están disparando, pero... ¡Eh! ¡Eh! Pero ríete tú, ¿sabes? Mira, mira, mira. ¡Buah! ¡Cómo van los virotes! ¡Míralos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Despliegue de medios aeronáuticos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ese ballestero está muy solo. Ese ballestero está muy solo y te pueden reventar. Venga, vamos para allá. Bien. Nos acercamos aquí al castillo de Tudela. A ver si lo conquistamos porque, la verdad, la verdad, andamos un poco... El imperio... El reino de Castilla está un poco... como viene siendo en la caquita. O sea, necesitamos nivel. Vale, perfecto. ¡Uy! ¡Uah! A uno le han dado y un headshot de lujo, chaval. Le han dado, pero bien. Cuidado, vamos a ver, porque estos seguramente quieran reventarme. La máquina siempre tiende a reventarte a ti en vez de reventar a los otros. Vale, perfecto. No, se me agachan cuando les disparo. ¡Ole! ¡Ole! A ese le hemos dado. Y le hemos dado también. Perfecto, no lo vamos a matar. A ver si ahora sí. ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ay! ¡Se me ha movido! ¡Es lo que hay! Problemón, problemón. Lo malo que tiene a veces el arco es que cuando lo cargas tienes que disparar por narices. La ballesta si quiere lo coges, cambias y la toma por saco. Vale, vamos a ver si ese asoma muy poco y ya lo han matado. Y además se había tirado la flecha muy, muy, muy abajo. Parece, parece, esta es mi impresión, de que no hay mucho defendiendo el castillo. Voy a meterme en la puerta porque la máquina es un poco tonta y en vez de pegar golpes a la puerta se dedican a hacer el tolai por ahí, no sé qué se dedican. Venga, dejadme el sitio. Bueno, venga, va. Hacerlo vosotros. Así ya la cosa va... Acaban ya tirando la puerta. Aquí no hace falta arietes como el banner lord. Aquí ya lo sabéis que no hay. Perfecto. Vale, dale. Caña. Vamos. Matar, 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 matar. Matar. Venga. Venga, hombre, chicos. Venga. Que no es tan difícil tirar una maldita puerta. Venga. Pedro Salazar está por aquí, abanderado. Cuidado. Pues venga, darle. Cuidado no, darle. Darle a la puerta. Buah, pues esta puerta la han hecho de buena calidad. Estos han dejado perras, eh. Esta gente han puesto unas buenas defensas. Vea, va. Vamos. Yo creo que estará así. Era del Reino de Navarra. Pues nada, al Reino de Navarra darle cañida. Venga, ya se ha abierto una de las puertas. Ya pasan por un lado ya la gente. Vamos a romper. Buah, si es que no le habéis hecho daño, tío. Mira. Mirad yo en un segundo la de daño que le hago. Y vosotros habéis tardado aquí lo que viene siendo cuatro horas. Mirad. Aprender del Lord Demonio. Aprender del Maestro. Mira. Oh, mira. Qué difícil romper una puerta. Oh. Tenéis que hacer un estudio de Ingeniería Industrial. Para tirar una puerta. Ay, qué gente más estúpida. Vamos ahí. Perfecto. Un muerto. ¿Sabes? Tienen aquí cuatro ballesteros que les están reventando y en vez de decir bueno, vamos a dispararlos como que no viene la cosa. Igual le saltamos alguna flecha. Por, no sé, por el que que dirán. Pues mira, tío. Pues le coge y lo reventáis como los estoy haciendo yo y así no te revintan a ti. Porque ahora yo tengo todo el focus y mira. ¡Uy! Mira cómo caí. Uy. Se ha hecho carbonato. Venga, cuidado. ¿No veis? Tenéis aquí más más ballesteros. Tenéis aquí más gente que os pueda hacer pupa y a mí me está cayendo también flechas por algún lado. Pero no sé. Uf, me han dado. Me han dado, pero bien. Me han dado, pero bien. Vale, perfecto. No sé por dónde me están dando. Voy a cubrirme por algún lado. Vale, veo que me han caído por ahí. Vale, vale, vale. Ahí hay unos cuantos. Aquí hay otro. Vale, a este y a ver si lo puedo dar. Vale, perfecto. Headshot, muerte. Y aquí muchos más. Lo que pasa que ya os digo en el Hispania no es como en el como en el warband normal que es más fácil de conquistar. Aquí es mucho más complicado. La verdad que es muchísimo más. Y aquí pues la verdad que se le cuesta. Aquí cuesta. ¡Uy! Igual la leche. Menudo galleto me acaba de dar. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cubrirse. Tenemos muchos bueno, tenemos muchos ballesteros. Hay un par por lo menos. Tres, cuatro veo. Cinco, cinco veo por ahí. Uf, la cosa va a estar chunga. Somos muy pocos. Ya pueden venir refuerzos. Somos muy pocos. Voy a intentar con mi jarabe de acero y mi técnica de la rata peluda. La técnica de la rata peluda es genuina y para esto nos va a venir bastante bien. Vamos a intentar reventar al máximo que podamos. Somos muy pocos. Ya somos muy pocos. Voy a intentar moverme también bastante porque están los ballesteros ahí están intentando dar caña. Vale, vamos reventando. Técnica de la rata peluda es la clave. Mirad. Vamos, he reventado a como a ocho tíos yo solo con la técnica de la rata peluda. Venga, quedamos muy pocos. Venga, le voy a ayudar a este. Venga. Vale, quedo yo solo. Queda aquí el único de only one. Tenemos el focus total, eh. Venga, venga. Echarme una mano. ¡No! Me han clavado como tres o cuatro, eh. Venga, tío. Venga. Vamos, darles. No sé cuántos refuerzos. Viene refuerzos. Esto, esto, esto es la clave. Vamos pa' allá. Mirad, mirad. Mirad estos. En modo rata pelúa están aquí. Cinco tíos que te revientan. Mira, y aquí otros seis. Y claro, ha habido ahí que me ha habido un focus que me ha caído como tres o cuatro flechas seguidas. Con las tropas que hay yo creo que deberíamos de asaltar el castillo. Vuestro grupo gana dos de moral y había perdido diez. ¿Cómo que unirse al próximo asalto, tío? Pero si esto estaba ganado. Esto no es que estaba, estaba más que ganado. Estaba más que ganado con las tropas que había. Ventaja en batalla 86. Si es que quedarán, si ya os digo, quedarán los ballesteros. ¿Quedarán cuatro ballesteros? Problema de esto que tengo muy poca vida. Lo malo de este juego es que cuando tú mueres en batalla la máquina es totalmente inútil para coger y ganar la batalla. O sea, pero totalmente inútil. Porque yo creo que con todas las tropas que hay y yo creo que quedaban muy pocas ya en el castillo habrían asaltado el castillo perfectamente. Pero ya os digo, es que son totalmente inútiles sobre todo. Saben que hay ballesteros que les están reventando igual es porque tampoco no tenemos nosotros ballesteros. Pero vamos, veo que solo de nuestras filas está disparando un ballestero. Uno. Por eso yo siempre digo, porque hay gente que dice, a mí me gusta todo caballería o me gusta todo tal. Hay que tener un poquito de todo, hay que tener un poquillo de todo porque pasa esto, ¿no? Las tropas enemigas que nos están diezmando totalmente son los ballesteros y no tenemos ningún ballestero para dispararle. Tenemos uno. Un ballestero y yo que estoy con el arco. O sea, esto por ejemplo es una aliada. Esto es una aliada. Esto la verdad que no se puede permitir porque es que os revientan. O sea, está todo esto lleno. Está lleno, pero al más no poder de ballesteros. Y estos son los que acaban diezmando vuestras tropas, ¿eh? La infantería, bueno, te puede reventar, pero es que estos, fíjate, hasta que subimos arriba de las torres, pues nos podemos tirar aquí a la vida en verso. Y luego otra cosa, que estos son los inútiles para tirar una maldita puerta. O sea, que no lo sé. Aquí juegan con su vida. No sé a qué juegan con su vida. Vale, vamos ahí. Bien, ahora que estáis jugando, hay una cosa que se llama romper la puerta. Esta, el bodyblock en este juego es una mierda. O sea, mirar aquí, por ejemplo, en el banner lord, tú coges y te metes entre ellos porque ahora esto, por ejemplo, mirar, ¿de qué me sirve? Ahora tengo que dar la vuelta aquí a la, ¿sabes? A la fila esta del corte inglés, de las rebajas. ¿Vale? Mira, está golpeando la puerta, no sé si uno o dos. ¿Vale? Y encima echan para atrás. Mirad, mirad lo que tardo yo en tirar la puerta, ¿eh? Sí, por España, pero os tenéis que poner. Os tenéis que poner. Bueno, dicen por España que esto no está bien porque todavía no existía España en esta época, pero bueno, han querido poner ese tipo de voces y hombre, no está mal. Vale, venga, os reviento la otra puerta porque si no, sois tan inútiles que os vais a pasar por el otro lado. Objeto destruible. Vale, venga, vamos, dale, sigue, venga, dale, por el señor, venga, va, ahora sí. Poneros las pilas, poneros las pilas ya, mira, Ballestero ahí. Cuidado, muy bonito. Perfecto, estos son los que hay que reventar porque estos son, ya habéis visto, los que me han matado antes a mí. Son los que me han matado a mí. Vale, perfecto, ya está, out. Aquí hay más peña, mira, mira, ahora sí que se han puesto a tirarles aunque sea piedras, no está mal, por lo menos hacen algo. Venga, va, este está muy salido ahí. A este le vamos a dar caña, tenemos el focus, no nos ha dado, de milagro. Vale, otro muerto. El problema ese, no sé si le han dado, le han matado a uno. Sí, ahí ha quedado, ha quedado ahí. Vale, muerto, venga, perfecto, vamos. Muerto, o ha quedado por ahí, pero vamos, ya veo, vale, ya llevamos más Ballesteros, vale, así sí, así ganamos nosotros un combate. Ha quedado yo creo por ahí Catacroker, porque están disparando para allá, en la máquina, no sé por qué, pero fijaos que poca gente quedaba. Ah, mira, acaba de, míralo, míralo, asoma la cabecita, asoma la cabecita ahora, Vamos a ver si lo podemos dar. Oh, le hemos dado, lo hemos dado, oh, y otra vez. Vamos, 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 tiro olímpico, como cuando el peletero de ahí en las olimpiadas, mira, mira, mira cómo suben, mira cómo suben, pero ya da igual, porque me la acabo de cargar, vámonos, vámonos subiendo, venga, este castillo de Tudela es un auténtico laberinto lleno de muerte y destrucción, pero nosotros somos más mejores y más guapos, vale, hemos ganado, perfecto, bien, 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 mira, por mostrar bajas solo un muerto, eso me gusta, que pierdan los demás, mira, bajas aliadas cero, uh, Tudela, mix, Tudela, mix, pues ya tenemos Tudela, guaj, no tengo dinero, y no me dan nada, tío, ninguna rapiña, ni nada por el estilo, nada, o nada, vamos a por los rufianes estos, vamos a por los rufianes estos, a ver si me dan ahí un poco de dinero, o tío, yo necesito pasta, necesito pasta, vale, mover a nuestras tropas, ayudar al enemigo, cargar contra el enemigo, vámonos, lo que no me acorde, es si tengo si algún, algún, voy a dejar mis tropas por aquí, si las llevo, eh, que llevo 19, 13 y 1, vale, eh, lo que no sé es, lo que no sé es, vamos a ver, vamos a ver, igual vamos a moverlas un poco, vamos a poner infantería aquí, arqueros aquí, que se solucionen un poco el tema, lo que no sé, si tengo algún negocio, para que me esté dando algo más de beneficios, porque veo que me está costando una pasta, mantener todas las tropas y todo, y no quiero saquear pueblos, porque luego pasa lo que pasa, vale, vamos a ver, que estáis un poco tontos, ah, vienen por ahí, míralos, míralos, como bajan la colina, behind the hill, vale, vamos a ver si lanzamos ahí unas cuantas flechas, aunque sea, no sé, no vamos a dar a ninguno, porque van un poco dispersos, y luego me parece que van todos, van o todos o casi todos con escudo, yo creo que todos, pero bueno, nunca está de más, para que vean, para que se cubran, para que vean que aquí no estamos nosotros de cachondeo, eh, que aquí, mira, hay uno que no lleva, que no lleva escudo, es el único, y que va a estar chungo darle, pero bueno, uy, casi le va, casi le va, vale, perfecto, vamos disparando aunque sea un poquillo, ya algunos se están cubriendo, es más, algunos están muriendo, algunos se han dado cuenta, el que no lleva escudo, se han dado cuenta que estoy aquí, y han muerto, y han muerto, es lo que hay, yo voy a estar aquí, con mis flechitas, tranquilo, a mi rollo, yo no quiero yo líos, vale, vamos dándoles, vamos dándoles poco a poco, ahí, en toda la marabunta, alguno cae, entre toda la marabunta, alguno le pegamos, es más, si pongo aquí a mis arqueros, sería la clave, si les pongo aquí, los flanqueamos, les hacemos aquí, un muñeco de madera, les hacemos un muñeco de madera, perfecto, vamos dándole ahí, ese se pone de espalditas, casi le doy, venga, perfecto, eso es, tira el muñeco, tira el muñeco totalmente, tira el muñeco, vamos haciéndoles ahí dañito, poco a poco, les vamos quitando vida, este se echa atrás, ay, se me ha ido esa flecha, bueno, mis arqueros están, en vez de coger y avanzar, están disparando directamente, bueno, lo que hay, mirar, mirar esos, mirar esos, han cogido toda la montaña, tío, y están reventando ahí, bueno, perfecto, maravilloso, ha sido el combate, ha sido bastante easy, bastante fácil, vale, tres de moral, uno de renombre, ya está, gracias por ayudarnos, no, Íñigo de vela, que teníamos mala relación con él, pues ahora mejor, ole, musicote, que te mocheo, que te mocheona, que te mocheona, no puedo contratar así, bueno, bueno, rapiña, bueno, rapiña, no es mucha, nos van a dar una mierda, evidentemente, por la cofia y todo esto, no nos dan nada, pero bueno, no tenemos, yo creo que ni comida tampoco, mira, piedras también, las vendo todo, yo vendo todo, vale, Zaragoza está cerca, ¿no? Vale, vámonos a Zaragoza a vender todo esto, porque no tenemos, yo creo que no tengo ni comida, efectivamente, están empezando a desertar el personal, así que vamos corriendo, vamos a intentar vender todo lo que tenemos, es una pena, es lo bueno que tiene el banner lore, que tú, por ejemplo, tienes que aquí, que buscar en las ciudades, para que te puedan, los rescates de los prisioneros, pero es que en el banner lore no hace falta, y los podéis coger directamente, o sea, y los, en cualquier ciudad lo podéis hacer, aquí no, tienes que ver al comisionista de rescates, que por ejemplo, aquí tenemos uno, vale, tengo prisioneros para vender, todos estos, tengo muy pocos, pero bueno, lo vamos dando, vale, perfecto, vamos a comprar más comida, que estamos un poco flojillos, y no quiero que deserten más tropas, vale, perfecto, lo dejamos ahí, no mucho más, y pipipipi, es hacho de noche, no sé si iremos a asaltar alguna otra cosa más, este que, aquí está jugando, está esperando ahí, vamos a dar alguna vueltilla, viene aquí el imperio almohade, vale, vamos, el imperio almohade, el reino de Navarra, no sé si habrán ido a algún asalto por aquí, yo no sé si habrán venido por aquí a asaltar algo, vamos a echar un ojo, acercarnos un poquito a los perruno, un poco, poquito a poco, estaría guapo a asaltar Vitoria, mierda, se ha hecho de noche, y de noche todos los gatos son pardos, y no se ve un carajo, se han avistado pequeños enemigos cerca de Aro, vale, que son aquí, está siendo asaltado, a ver si los conseguimos ayudar, vale, rentas, bueno, por Zaragoza, 202, por Burgos, 140, y seguimos teniendo deudas a tope, oh, aquí hay enemigos, aquí hay enemigos, aquí hay enemigos, algunos están intentando asaltar esto, a ver si conseguimos pillarlos, a ver si los conseguimos pillar, mira, mira, eh, tío, pero si estaban ahí, eh, Pedro Salazar, y no sé quién era el otro, tío, por, por ir con ellos, y así ya, no sé qué están haciendo, no sé a qué están jugando, vale, no sé a qué están jugando, eh, vale, reunión en Briviesca, ya sé dónde está Briviesca, está aquí al lado, saqueado, vamos a intentar saquear esto, de ahora es como nos vienen 30.000, tío, si nos van a reventar, vale, vamos para aquí, ostras, cuidado, que viene el rey, que viene el rey, el rey de Navarra, oeste de Sancho Rey de Navarra, 131, en Briviesca han hecho una reunión, vámonos para allá, vámonos para allá, a ver si comemos gratis, o lo que sea, si es que me gustaría subir a la gente de nivel, pero es que no tenemos ni un chavo, es que no tenemos nada, vale, ¿este quién es? ¿a quién va con vuestra vida? Vamos a ver si conseguimos encontrar a alguien, perfecto, vamos a unirnos al banquete, y bueno, vamos a entablar un poco relaciones, que me parece a mí, que aquí solo está quien está aquí, Pedro Salazar, bueno, subimos ahí un poco, teníamos también mala leche con él, así que nada, perfecto, y no hay nadie más, vamos a ver si intentamos esperar aquí un poquito, más que otra cosa, por subir relaciones, porque como cambiamos de un rey, no a otro, hemos estado un poco divagando, un poco por ahí, pues ya habéis visto, que tengo las relaciones un poco con la gente, un poco mal, voy a ir con Pedro Salazar, a ver qué tiene, siguiendo la hueste de no sé quién, oh, batallita, 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 espera, quieto, 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 vale, ¿les han reventado ya? ¿les han reventado ya? Sí, vale, entonces, ¿a qué estáis jugando? Vamos a ver, Pedro Salazar, voy a ir acompañándole, viajando a Benavente, pues Benavente está tomado por saco, la verdad que no quiero yo, liarme mucho, y este viajando también, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Teruel, es que está tomado por saco, digo, Teruel igual lo cogemos, lo asaltamos, vamos a Teruel, a ver si nos da tiempo a irnos para allá, nos da tiempo para allá y lo saqueamos, y así le sacamos algo de dinerito, porque si no, no hacemos negocio, porque estamos totalmente, no me gusta saltar, no se debería de hacer, pero es que en este juego no estoy, es que no tengo pasta, o sea, estoy totalmente arruinado, bastante que he conseguido entrar con el, mira, que me lo roban, serio, tío, en serio, empeorar una acción hostilada, vale, venga, va, digo, pensaba que me lo iban a quitar, que igual estamos todos aquí saqueando, como rocos, que puede ser, no me extrañaría nada, y viene aquí, que viene lo Charlie, que viene lo Charlie, vale, saqueando, he tenido suerte que tenía gente por ahí, que suerte he tenido, o sea, tengo una flor en el culo, directamente los tíos, voy a coger lo que no se ponga podre, y así alguna cosa se, ya tal, pues ya cogemos y lo cogemos, uff, acabo de tener la mayor suerte del mundo, o sea, directamente, mira, mira, batallita, batallitas, batallitas, me gusta, venga, vamos a echar una mano a este, bueno, al otro, venga, va, venga, va, nos acercamos por ahí, vamos, vamos, que para hacer el capítulo está guay, venga, no, no quiero hablar con estos, lo que quiero son batallitas, había uno por aquí, ¿no? que estaba en batalla, venga, va, venga, vamos todos allí, vamos todos allí, tenéis 149 contra 60, está yendo todos, ha habido dos batallas, y nos hemos unido todos en una, vale, mis tropas, no las quiero perder, no las quiero perder, lo vamos a hacer muy ratuno todo esto, voy a poner las mías aquí, vale, voy a poner las dos aquí, en esta montañita, que estén totalmente, lo más posible resguardados aquí, vale, cuidado, que me están lanzando alguna flecha que otra, os estoy viendo las intenciones, Dimonial, me acaban de conectar una del amor, vamos ahí, perfecto, vamos a dejar a nuestras tropas por ahí, tranquilamente, y vamos a intentar, lanzar un poco de jarabe de acero, ahí está, de jarabe de acero volador, para intentar, diezmar un poco la vida de nuestros enemigos, ahí hay varios barriesteros, tengo yo creo que bastante focus, me están disparando bastante hacia mí, avanzan, avanza el enemigo, muy muy a lo hardcore, están lanzando, ostras, como tan hardcore, como que lo tengo aquí al lado, cuidado que los tengo aquí al lado, vea, darle, 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 darle caña, darle caña, vale, darle caña, darle, darles caña, darles caña, por favor, no podemos perder esto, no podemos perder esto, cuidado los ballesteros enemigos, nos están intentando dar caña, vale, cuidado, a este le podemos dar cañita, oh, flechita en todo el corazón, y reventado, vamos, vamos, que están los ballesteros ahí, sí señor, sí señor, vámonos, vámonos con todo el tema, nos vamos con todo el tema, mira que bueno me vendría ese caballito, se ha puesto ahí en medio de mi ataque mortal, de mi ataque mortal, ha perdido ahí, ha muerto ahí mi caballero, mi soldado, vamos ahí, vamos ahí, muere, perfecto, vamos a darle, perfecto, vamos ahí, a cargar, a cargar que hay mucho ballesteros, mucho ballesteros enemigo, caballería también, venga vámonos, hasta el final, vámonos, vámonos con el tema, vámonos con el temario, sí señor, sí señor, vámonos, vamos a reventar a todos estos, son pocos, y muy feos, vamos, y yo no doy a ni uno, vamos ahí, vamos ahí, bien, 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 desatando furia asesina mortal, contra el enemigo, vale, vamos ahí, perfecto, como gritan chaval, de dolor, porque han perdido alguna extremidad, vale, perfecto, vamos ahí, bien, voy a mandar a mis tropas otra vez atrás, va allí, ahí, seguirme, que ya si quieren los aliados, que muevan un poco el tema, yo voy a intentar aguantar un poco, vale, están los ballesteros ahí, pero bueno, si vemos que la cosa se pone, mis tropas están avanzando un poco, veo que están avanzando, están dándoles caña, vea, va, venga, darles, y venga, caballería, seguirme, vamos a aflancarles por el lado izquierdo, vámonos, 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 caballeros, vámonos, que vamos por aquí, vamos por aquí a darles caña, jarabe a cero, vamos ahí, ya está, victoria, no me ha hecho falta intervenir mucho más, alabado sea el señor, pues, perfecto, bajas, cinco muertos, vamos perdiendo tropas, pero bueno, vamos subiendo relaciones, y todo eso que siempre viene, y siempre tenemos un musicote medieval, que nos emociona, nos llega a la ilusión, incluso yo creo que, ah, no hemos capturado a nadie, de ningún lore, digo, a ver si hemos capturado a algún señor, que nos viene también bien, vale, perfecto, venga, dinerito, oh, y rapiña, dinerito y rapiña, a ver si tenemos algo que podamos usar mejor, resistencia 16, resistencia 25, 53, 37, 39, 12, vale, bien, no podemos coger más, vale, perfecto, pues me parece maravilloso lo que acabamos de hacer, y bueno, tenemos para aquí, para yo creo que otra batallita, aquí hay para otra batallita, pero eso, lo vamos a dejar en el próximo capítulo, que esto se nos alarga, y se nos hace, si no muy denso, 289 solo, no hacemos, bueno, tenemos una rapiña, pero bueno, eso tendría que ir a alguna ciudad, a venderlo, que bueno, tengo Zaragoza ahí más o menos cerca, para vender toda la rapiña que tengo, porque la verdad que tengo buena rapiña, y eso está bien, pues nada, demonios, lo vamos a dejar aquí, espero que nos veamos en próximos capítulos, y que os haya gustado este capítulo, de Mountain Blade Warband, de su mod Hispania 1200, así que nada, demonios, ser buenos, hasta pronto,